¡Golazo! ¡Vámonos! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol usar la posición de municipio! Para vos Sí, para vos Deporte de Marco Papa Con ese Eso 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 solo lo hacen los talentosos Solo lo hacen Los grandes Solo lo hacen las figuras Solo lo hacen los que han estado A otro nivel Marco Pablo Papa Con un talento impresionante Recibió pelota Y en el primer cuarto de cancha Levantó la vista Vio que estaba adelantado el arquero de Siquirala Y metió un trazo Perfecto Enormemente calculado Que picó sobre la línea de gol Se fue para adentro Y marcó el segundo de municipal Para resolver un partido Trabado y demostrar que Tenemos Marco Papa Y municipal Tiene talento en el fútbol Guatebalteco Marco Tulio La presenta Closet de Guatemala Y sus baterías Lo más importante es estar acá en el camerino Con el grupo de compañeros Que siempre estamos apoyándonos unos a los otros Que nos vemos en el trabajo diario En los momentos buenos Y en los momentos malos El fútbol está lleno de todas estas cosas Entonces yo creo que Que el partido hoy Es algo que nos va a servir Para los siguientes tres jornadas Que tenemos Cada partido va a ser complicado El robo es un sentimiento Que llevo en el corazón Daría toda mi vida Con ser campeón Dale, dale, yo Dale, dale, yo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!